¿Se va a cantar? Ah, usted diga que voy a Blayner a rompearse algo. A mandarme. ¿Por qué yo? ¿Por qué sí? Bueno, yo me presento. Yo, yo, yo. Tenemos a Blayner el monje cantando que es un rap de aquí, de San Pedro. Aquí se ven y me voy a cantar de San Pedro para que se acuerden de los viejos tiempos, mi hermano. Así que corre mi pinta. 3, 2, 1. Vamos a ver si se acuerda de esta. Tú me dices, ¿te acuerdas? Ahora, entre, me preparo. Voy como disparo cuando pega en español la cintura. Ahora, entre, me preparo. Voy como disparo cuando pega en español la cintura. Claro, tiki, 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 tiki. Vengo aquí, si te detengo. Si tú aquí lo tienes, yo soy el que lo tengo. Yo pote tú la bola, ya le paso el swing. Y por favor, me pego, me pego. Si aquí voy, voy, se ande para mí, pero hoy lo dejé para mí. Si lo voy a pegar, ven aquí. Sí, y conciente, si la mujer quiere, dígame sí. Que la chica yo la saco a la cocina. Vengo Rubik, yo vengo a la vecina. Sí, yo no me lo digo. Ella le fascina. Alguien le hace falta esta prenda para que entienda que mi reggae es limitado. ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la buena mancha? Para que entienda que abrimos una sola de prenda para que comprenda.